En medio de las aguas aladas del mar Caribe y muy cerca de las islas más lujosas y visitadas del mundo, yace un misterioso punto oculto ante los ojos de todos. Valorant Planet, las dos caras del Caribe. Un paradisíaco destino para los amantes del misticismo y de las postales naturales que yacen a merced del mar. Breeze, una isla situada en el extremo sur del Triángulo de las Bermudas. Esta misteriosa locación para la humanidad, hoy se abre al mundo para convertirse en el siguiente destino vacacional preferido por todos. Gracias a sus condiciones climatológicas y a la cercanía que existe con el Trópico de Cáncer, las arenas de este lugar, sus instalaciones y amenidades son el ecosistema perfecto para descansar de cualquier preocupación. Razones por las que estamos seguros, siempre querrás regresar. Los visitantes de Breeze pueden alojarse en joyas arquitectónicas que resguardan obras que, además de ser finas piezas de arte, esconden antiguos secretos de lo que alguna vez fue esta isla. Desde tecnología de punta que alimenta con energía a todas las instalaciones del complejo, hasta recorridos guiados para conocer el pasado del lugar. Todo gracias a un poderoso elemento desconocido. Cada detalle en esta isla ha sido preparado meticulosamente para que sus visitantes no quieran abandonar sus habitaciones a más. El paradisíaco destino no solo tiene grandes y cómodas amenidades, sino que puedes utilizar sus lujosos yates para conocer la costa o aventurarte en sus largos pasillos, que estamos seguros te volarán la cabeza. Breeze también cuenta con guías altamente calificados, con chefs y cibaritas expertos en coctelería y mixología, o agentes de seguridad con conocimiento en artes marciales y mordeduras. Pero no solo las criaturas, sino los anfitriones de la isla estarán felices de recibirnos, aunque la puerta de su mansión no sea abierta en un largo, largo tiempo. Disfruta de sus maravillosas costas, hermosos y misteriosos murales, lujosa tecnología, energía renovable, residentes amables, una estancia inigualable y sobre todo, disfruta. Breeze y las dos caras del Caribe ¡Ah! ¡Cuánta paz y tranquilidad hay aquí! Valorant desafía los límites. ¡Suscríbete al canal!